Y en estos entrenamientos de navegantes del Magallanes 2016, nos encontramos una agradable sorpresa con Reni Osuna. Reni, primero que todo, estuviste en Estados Unidos como coach y además avanzaron a playoff. Fue una buena experiencia con las filiales de Mariners Seattle. Háblame un poco de eso. Bueno, sí, fue un momento que yo no me lo esperaba. Me llamaron, me dieron la noticia de que si quería ser coach. Bueno, yo pensé que era una buena oportunidad, ya que ya todo el mundo sabe cómo está el béisbol, está un poco difícil. Y bueno, tomé esa iniciativa de comenzar como coach. Me arriesgué y de verdad fue una experiencia bastante bonita. Aprendí mucho. Tenía a un manager y a un hitting coach que de verdad me ayudaron al 100%. Aprendí creo que de más con esas dos personas. Recuerda que el béisbol es un poco distinto ya cuando tú estás de este lado, cuando lo estás jugando. Y aprendí lo que es el béisbol a estar de este lado. Exactamente, ¿cuál fue el rol que estabas ocupando? Bueno, estaba de asistente del debateo, de hitting coach y también estaba encargado de los infiles y de los outfiles. O sea, que fue por primera vez un cargo bastante importante. ¿Y qué fue lo primero que te impactó cuando entraste al terreno ahora en otro rol? Claro. Bueno, llegué, como te dije, estaba como perdido. O sea, como uno está acostumbrado a hacer otras cosas. Fue un poco sorpresiva la cosa, pero yo creo que con el pasar de los días fui aprendiendo, fui aprendiendo. Y hasta creo que, mira, satisfactoriamente puedo decir que la pasé muy bien. ¿Coincidiste con algún venezolano por allá? ¿Compartiste con el cercano en esta nueva experiencia, en esta nueva etapa? Sí, teníamos casualmente cuando la final, el equipo contrario era de Luis Salazar. Teníamos otro pitching coach que era Iván Arteaga. Y de peloteros, había bastante conocido. Estaba Querecuto, Ildemaro. Hay bastantes peloteros que de repente se sorprendieron cuando me vieron. ¿Y qué? ¿Por qué estás jugando? Y yo, no, no, estoy de coach. O sea, cosas que se sorprenden en verme a mí, pero se alegran de comenzar esta nueva carrera. Entonces uno llega al entrenamiento de navegantes del Magallanes y ve a Renia Zuna con su carpeta en mano y hojas en mano. Coméntame ahora en Venezuela de esta etapa. Bueno, sí, siempre estuve al tanto lo que es del equipo. O sea, siempre estuve en contacto con Ferrari, con todo lo que es la organización. Siempre estuvo las puertas abiertas. Siempre ellos me, cuando comencé mi temporada en Estados Unidos, siempre me dejaron las puertas abiertas. Bueno, lo único que no se había decidido era porque el tiempo en Estados Unidos, cuánto iba a durar, que se iba a instruccionar y todo ese poco de cosas que uno se escapa de las manos. Pero siempre estuve al tanto y siempre ellos estuvieron en contacto conmigo hasta que se enteraron que llegué pronto. O sea, que llegué hace días y bueno, me llamaron y me dijeron que si quería seguir. Y yo, bueno, acepté de venir a ayudar al equipo. Exactamente, ¿no se ha definido el rol en que vas a estar, los muchachos, los prospectos? Sí, bueno, todavía no tengo el rol exacto, pero sí, ahorita estoy encargado de lo que es el bateo de los infiles. A esperar que llegue el Green Coach y bueno, y Richa, que debería ya de estar otra vez de regreso pronto. Bueno, de verdad que el mayor de los éxitos de que permanezcas acá en la organización de Magallanes, en Estados Unidos, que se te abran más puertas y que por supuesto sigas creciendo profesionalmente. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad y como siempre lo he dicho, yo soy una persona que piensa mucho antes de tomar una decisión y esta decisión me tomó uno, creo que uno o dos meses y gracias a Dios las cosas me han salido muy bien. Ahora tenemos que despedir la entrevista con el instructor, con el coach, Renio Zuna en Magallanes TV. ¡Gracias!